Varios sujetos llegaron en un vehículo a la delegación policial de ateos, esto en la carretera que conduce hacia Sonsonate, departamento de la libertad. Según las autoridades, los hechores lanzaron dos granadas al puesto, detonando solo una de ellas. ¿Les pudo disparar usted? Lesionaron con unos disparos, ellos también. ¿Y le ven en un taxi? En un taxi, al otro lado. ¿Usted logró ver a los objetos? Sí, dos. ¿Y cabal fue cuando le tiraron la granada? Sí. ¿Dos granadas? Dos granadas. ¿Y la que flotó no lesionó a nadie? La que flotó en los motos, con un basurero, pero como que no flotó muy duro, el impacto no fue muy duro, medio fue. La otra que está adentro, no, no, no. ¿A nadie lesionó? No a nadie. Al darse cuenta del percance, agentes del puesto policial dieron persecución a los delincuentes, localizando el vehículo en el que se transportaban en vía Lourdes, Lourdes Colón, montando un amplio operativo en la zona. ¿Sabes preliminarmente qué fue lo que sucedió? ¿Pasaron un vehículo? Sí, un vehículo vino, igual que la vez anterior, a tirar una granada y se dan a la fuga. Lo único que esta vez sí se dio persecución, y allá está otra escena, en vía Lourdes. No, por el punto de la 79, un poquito arriba. ¿Uno es que estamos frenados? Sí. ¿Un explotó? Sí. ¿Usted no ha causado ahí? No, ningún. Eso es lo que teníamos, pero ya venía el director. ¿Y ahí detenido? Te conozco ahorita porque me moví de allá. La persecución tuvo como resultado la captura de dos de los sujetos que participaron en el ataque. Para Noticias 11, Álvaro Cruz.